hola a todos y bienvenidos nuevamente en un vídeo anterior que dejo arriba en las tarjetas explicaba cómo evaluar acciones utilizando para ello el modelo fundamental de evaluación de acciones recibí varias consultas a este respecto sobre cómo aplicar este modelo a una situación real en este vídeo vamos a estimar el valor de una acción de una empresa real en el mercado utilizando el modelo fundamental de evaluación de acciones para hacerlo vamos a utilizar acciones seleccionadas del pack value del broker balance así que sin más preámbulos vamos por el vídeo como decía en la introducción para evaluar algunas acciones podemos utilizar el modelo fundamental de evaluación de acciones en este caso en particular vamos a utilizar alguna de las acciones incluidas dentro de uno de los pack value del broker balance a través del broker balance podemos encontrar algunas ideas de inversión a través de la pestaña de investment ideas entrando ahí tenemos varias opciones entre las cuales nosotros vamos a elegir la opción de acciones value en particular acciones value 1 para entrar vamos a presionar el botón invertir y eso nos va a llevar a una pestaña donde nos dice cuáles son las acciones que están contenidas dentro de esta inversión en particular estas acciones son acciones extranjeras por eso la inversión se realiza a través de ese de ars la idea de esta inversión es una inversión de largo plazo con un riesgo medio y contiene en esta cartera cuatro acciones si queremos acceder al informe de balance tenemos que presionar en el botón de informe y nos lleva a un archivo donde explica cuál es la intención o cuáles son las características que vieron los analistas al momento de elegir estas acciones la mayoría de las acciones independientemente a qué sector o industria pertenezcan se clasifican como acciones value o acciones de crecimiento en general se llaman balustox a las acciones que operan con valuaciones que están por debajo del promedio del índice de standards ampers 500 y acciones de crecimiento a las que están por encima al mismo las acciones balú son empresas que cotizan en bolsa a valoraciones relativamente baratas en relación con sus beneficios y su potencial de crecimiento a largo plazo los inversores de valor intentan encontrar acciones que se negocien por menos de su valor intrínseco mediante la aplicación de análisis fundamental bueno luego deja algunas características dice que son negocios maduros que tienen tasas de crecimiento volumen de ventas y ganancias relativamente estables y predecibles en general todas distribuyen dividendos suelen tener menor volatilidad y cuentan con una relación precio valor contable baja al igual que precio sobre ganancias también baja bueno luego deja una frase warren buffett y describe cuáles son las acciones que incluye este paquete tenemos berkshire hathaway que es la empresa de warren buffett tenemos el grupo altria de la cual he hablado en un vídeo anterior well greens bot alliance y gilead science bueno vamos a proceder a evaluar alguna de estas empresas para utilizar el modelo fundamental de evaluación de acciones en una empresa real como decía en el vídeo anterior hay tres cosas que vamos a necesitar en primer lugar el dividiendo esperado para el próximo año luego también la tasa a la que se espera que crezcan anualmente esos dividendos y vamos a necesitar también la tasa de rendimiento requerido que tienen los inversores para esa acción y esa empresa en particular y seguramente van a preguntarse cómo podemos obtener estos datos para obtener algunos de ellos podemos utilizar el sitio investing puntocom así que vamos al sitio y elijamos la empresa vamos a evaluar la empresa walgreens bot alliance para eso vamos a tener que buscar los dividendos que distribuye esta empresa para poder determinar el coeficiente de variación de esos dividendos bueno si vamos a ver los dividendos vemos que estuvo pagando durante un año entre el 19 de agosto y el 19 de mayo 2020 45 75 luego desde el 18 de agosto hasta el 20 de mayo 46 75 y ahora empezó a pagar 47 75 entonces lo que tenemos que hacer es determinar cuál es el porcentaje de incremento que están teniendo estos dividendos que podemos estimar que van a seguir siendo los mismos en el tiempo lo que hacemos entonces es dividir el incremento de los dividendos ya sea trimestrales o anuales dividido el valor que tenía el dividendo del periodo anterior y de esta manera obtenemos la tasa a la cual se incrementan los dividendos en el tiempo entonces si nosotros le requerimos al proyecto una rentabilidad del 6% anual el valor de la acción resultará dividir los dividendos correspondientes al próximo periodo anual dividido por la tasa que le requerimos al proyecto menos la tasa de crecimiento de esos dividendos en el tiempo así calculado el valor de una acción de esta empresa alcanzaría los 49 dólares con 48 centavos valor muy similar al que tiene esta acción en este momento en el mercado inversamente si queremos calcular el rendimiento requerido por parte de los inversores para este título en particular lo que tenemos que hacer es dividir el dividendo correspondiente a esta acción por el precio de mercado de la misma y sumarle a ese valor el crecimiento esperado de los dividendos en el tiempo así calculado entonces el rendimiento requerido alcanzará el 6% espero que este vídeo te haya sido de utilidad para aprender cómo usar el modelo fundamental de evaluación de acciones si te gustó el vídeo te pido que lo compartas con tus amigos le des like y si aún no lo has hecho te suscribas al canal y activen la campanita para que te den las notificaciones cuando se publiquen más vídeos como éste